Magangue, pueblo acogedor de días tranquilos y noches llenas de paz. La magia de su gente y sus atractivos turísticos te llevan a vivir una experiencia diferente. Al llegar podrás visitar su majestuosa Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria, caminar por la albarrada del municipio y degustar productos de las mesas de comidas, realizar la ruta de los murales de mosaiquismo en donde podrás ver las obras de arte del artista plástico magangueleño Eduardo Butrón, ubicados en el Parque de las Américas, el Puerto Fluvial y el mural de Bienvenida de Magangue. Seguido a ello podrás visitar el emblemático Patio Museo Butrón, el cual resguarda cientos de obras grandiosas, convirtiéndose en el sitio perfecto para noches de poesías, lunadas y cenas previamente coordinadas. El Muelle Fluvial de Magangue y la Ciénaga Grande también te brindarán un momento único, por ser el sitio perfecto para disfrutar de bellos atardeceres y relajarse como nunca antes. Planea tu visita a Magangue desde ya. Es momento de conocer lo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!